Marta Rosique, diputada de Esquerra, la diputada más joven de este Congreso. Buenos días. Buenos días. 23 años. Pero ¿qué hace una mujer de 23 años en el Congreso? ¿Cómo es posible? Creo que lo que hago aquí es precisamente lo que hacen el resto de diputados, con la diferencia que soy joven, y yo creo que es importante que las políticas para la juventud las reivindiquemos los jóvenes y que las políticas de juventud las hagamos nosotros mismos. ¿Qué has estudiado? ¿Qué formación tienes? ¿Te puedo tutear? Sí, claro. ¿Cómo voy a tutear a su señoría? Vuelvo. ¿Qué ha estudiado usted? Me puede tutear. Yo he estudiado periodismo, ciencias políticas, de hecho sigo estudiando, y la idea es poder combinar ambas cosas. O sea, el Congreso, la tarea en la ciudad, ¿es usted diputada por Barcelona? Por Barcelona. La tarea en la ciudad viernes y lunes, y además seguir estudiando. ¿Qué le ha parecido su primer contacto con el Congreso? Diferente. Yo nunca había estado en las instituciones, yo vengo sobre todo de ser activista y de ser activa sobre todo en las juventudes de Esquerra Republicana y esto cambia. Y además, justo ayer me dijeron que la media del Congreso es de unos 47 años, si no me equivoco, y esto pone en releve que precisamente tenemos que ser más jóvenes que estemos aquí en las instituciones también. Albert Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Albert Rivera está por debajo de la media también, ¿no? Porque tiene menos de 47. Tengo 39. Claro, hablo de memoria. Muchos tiros pegados, pero tengo 39. Dele un consejo a esta diputada de Esquerra Republicana que tiene 23 años. Que lo disfrute. Yo creo que yo todavía me pellizco cuando entro por la puerta, aquí representamos a todos los ciudadanos españoles y a la soberanía nacional, y es un orgullo y una responsabilidad. Así que yo disfruto cada día, no me acostumbro nunca, y todavía tengo esa chispa hoy un día como hoy que empieza una legislatura. Llevo tan solo cuatro años aquí, pero había estado antes en el Parlamento de Cataluña, y me hace muchísima ilusión. Marta Rosique, que lo disfrute. Ese es un consejo general, ¿eh? Que lo disfrute y que le saque provecho y seguiremos hablando. Se empieza aquí una larga carrera política. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Mucha suerte.